El lobo al santo y a la letra, donde nunca se trató ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Dónde jugué! ¡Yo voy a atar! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Dónde está a andar! ¡Déjate a ganar! ¡Vamos, vamos, reguero! ¡Yo te quiero de primero! ¡Yo te sigo de pendejo! ¡A la vuelta de mis sueños! ¡Decenera la letra de nuevo! ¡Por amar no importa vos! ¡No me importa lo que digan esos putos periodistas! ¡Eso puto de la letra! ¡Que son todos policías! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Dónde jugué! ¡Yo voy a atar! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Por qué esta banda quiere pentejar! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, reguero! ¡Yo te quiero de primero! ¡Yo te sigo de pendejo!